Buenas tardes a todos los seguidores del canal vamos a hacer un vídeo más quizás este se extienda algo más de 15 minutos sobre temáticas que estábamos tratando en vídeos anteriores aspectos a considerar en los modelos estructurales y reflexiones sobre nuestros proyectos cómo los enfocamos cómo los afrontamos con los soportes informáticos que disponemos que son tan interesantes y poderosos y algunas cuestiones que tendríamos que tener claro si son correctamente interpretadas por los programas que estamos utilizando o quizás tenemos que tomar nota de que no es así y adecuarlos En vídeos previos mencionamos distintos aspectos a considerar sobre los programas de cálculo de solicitaciones y diseño automatizado indicamos someramente temas que usualmente no consideran muchos programas en su armado tales como algunos de los que les voy a mencionar solamente son algunos armadura de suspensión en vigas derivados de cargas aplicadas por losa descendidas la armadura adicional de corte armadura adicional a colocar en zonas de huecos importantes de losas cuando las dimensiones de los huecos son relevantes armadura adicional a colocar por apeo de vigas sobre vigas armadura a considerar por apeo de columnas sobre vigas detallado y armado de elementos definidos como vigas que resultan por sus dimensiones que trabajan como ménsulas cortas o vigas de gran altura detallado de elementos definidos como columnas pero con sección variable y que por lo tanto no van a cumplir con la hipótesis de Bernoulli Navier estas son sólo algunas de las situaciones que habitualmente los programas no consideran adecuadamente porque las rutinas de programación se basan frecuentemente en elementos lineales tipo vigas o columnas donde la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas se cumple y por ende se define el diseño como seccional con las ecuaciones del código que utilicemos no importan cual sea y a partir de ahí se definen las verificaciones sobre el hormigón y las armaduras requeridas en algunos manuales de usuario de programas comerciales conocidos se aclaran algunos aspectos de estos si ustedes los leen detalladamente en alguno de ellos de los que elaboran los planos de armado luego van a ver que tienen cuadros remarcados donde nos dicen para elementos tipo barra, viga o columna la rutina de diseño bueno no dice exactamente esto yo se lo estoy transmitiendo el concepto alertan que para algunos elementos tipo barra, viga o columna la rutina de diseño que se fundamenta en la hipótesis Bernoulli Navier de mantenimiento de las secciones planas para algunas relaciones de vigas cuyo longitud y lado no sean esbeltas no va a ser un diseño adecuado entonces deberá diseñarse manualmente esos elementos como ménsulas cortas, vigas de gran altura o con el enfoque de bielas y tensores o con un software adecuado a ese análisis en esa zona delimitada zonas perturbadas también aclaran en esos manuales que no se considera la actuación en zonas de apeo de columnas sobre vigas y ese diseño hay que realizarlo el operador por sus medios también tiene alguna aclaración respecto de cargas suspendidas y que no se consideran la adicional de armadura a colocar y que debería hacerlo el operador cada software tendrá su manual de usuario con más o menor grado de detalle que habrá que leer con mucho detenimiento porque muchos de ellos expresamente indican muchas de las limitantes que tienen acá vemos por ejemplo un sistema de vigas donde la viga ménsula tiene una relación entre H, altura y longitud LB menor que 1 y por lo tanto si esto lo definimos como un pórtico de columnas y vigas el programa va a ser un detallado de armaduras como vigas por lo tanto la armadura de corte van a ser estribos rectos normales al eje de la pieza y en la zona del voladizo eso no va a ser correcto ya lo hemos tratado extensamente en varios videos también tratamos en otros videos la zona de apeo de vigas sobre vigas y el requerimiento de esfuerzos de armadura de suspensión adicionales a colocar en esa zona en algún momento en las clases de bielas y tensores hemos tratado el tema de vigas entalladas que requieren de un estudio particular en la zona de entallado y un detallado de armaduras especial para cubrir con seguridad los esfuerzos a transmitir en esa zona estas son vigas con entalladuras sometidas a ensayos con diferentes tipos de falla por armados inadecuados armados que no se correspondan con lo que debería ocurrir otra vista una vía con entalladuras con el esquema en amarillo de bielas comprimidas y en azul con el esquema de armadura a colocar estribos a partir de los nudos se debe extender la armadura a la longitud de anclaje adecuada esquemas tentativos de armado de esas zonas que nos da por ejemplo el código ACI 318-2019 con modelos correctos e incorrectos presentados cuando las bielas comprimidas tienden a acercarse mucho a la dirección de los tensores menos de 25 grados el modelo ya no es válido porque físicamente eso nos está indicando una incompatibilidad de deformaciones esquema de cargas aplicadas en la zona inferior de vigas con engrosamiento por ejemplo apeo de vigas premoldeadas sobre vigas de hormigón in situ y la armadura requerida particular en la viga de ensanchamiento y de suspensión cambio de sección a brusca de vigas y las implicancias que requiere el análisis en esa zona discontinuidad geométrica que también lo tratamos inclusive presentamos un ejemplo zona de introducción de cargas concentradas a través de una placa de apoyo un apoyo de neopreno por ejemplo una placa metálica y a partir de esa carga concentrada distribuida sobre el área enrayado como se abren las isotáticas de compresión y por lo tanto surgen isotáticas de tracción ortogonales que requieren un armado especial armadura de hendimiento lo vimos también casos de columnas que tienen geometrías tales como las que vemos en rojo a la izquierda que no permiten ser modeladas como elementos tipo barra podemos modelarlo como elementos tipo barra con una sección variable pero ¿qué esquema de armado nos va a dar el software? el software va a interpretar que es un elemento tipo barra donde la hipótesis de Bernoulli-Navier se cumple y va seguramente a devolver un armado en consecuencia de ello pero lo correcto no es eso sino lo que estamos viendo a la derecha en la zona rayada no se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier y por lo tanto un esquema de armado es el de la derecha sería un esquema de armado adecuado zonas de cambio de dirección importante entre dos elementos solicitados a flexión en donde surgen tendencias a la apertura de las armaduras y hay que colocar estribos en la zona de cambio de dirección adicionales producto de este cambio de adicción al flujo de fuerzas apeos de vigas de gran altura sobre otras vigas de gran altura donde se requiere de una armadura particular que aquí si se pueden combinar estribos con armadura de barras dobladas como vimos hay una cantidad relevante de situaciones en las cuales la armadura que arroja el software con las rutinas de diseño puede no ser adecuada en función de que si el software modela solo elementos en los cuales se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier hay muchos más que no he mencionado estos son solo algunos pocos otro aspecto de evaluar del software de diseño es como analiza bajo cargas de servicio las deformaciones en vigas y losas utiliza la inercia modificada de Bishop que propone el código ACI 318 2019 y que demuestra que por ejemplo Branson daba valores para piezas con bajas cuantías por debajo del lado inseguro menores a las reales o sea nos daba como resultado Branson inercias mayores a las que iba a presentar la viga o losa evalúa las flechas instantáneas más las flechas diferidas qué valor de amplificación adopta para las flechas diferidas el programa que estamos utilizando para luego analizar las flechas totales y ver si esas flechas totales tanto totales como efectivas son compatibles con la estructura que estamos diseñando o simplemente el programa toma las inercias brutas en estado 1 y calcula las flechas instantáneas en el elemento no fisurado ¿cómo trabaja? ¿lo sabemos? porque nosotros después chequeamos en la planta las deformaciones en zonas puntuales de losas o de vigas ese valor de flecha que estamos tomando que estamos verificando ¿con qué se corresponde? ¿con flecha instantánea en estado 1 o flechas que consideren la situación que realmente puede originar una patología en la vida que no son las instantáneas sino usualmente son las instantáneas más las diferidas con las consideraciones que hicimos en este video vamos a mencionar otro aspecto que puede no ser considerado adecuadamente en este caso cuando se genere el modelo de vigas y columnas acá tenemos una estructura de edificio sencilla en donde las columnas marqué una columna en particular de zona de esquina frecuentemente la columna va perdiendo sección en altura y en las columnas sobre medianera o sobre línea municipal esa pérdida de sección no es respecto del eje en forma simétrica sino se mantiene una cara la cara exterior por lo tanto se genera un cambio de eje en la columna en vertical lo vemos aquí también con otra columna variaciones dimensiones de la altura de la columna en altura es absolutamente frecuente el tema es como nuestro programa toma esta variación de dimensiones por ejemplo otra situación que se presenta es en planta cuando las vigas apoyan sobre columnas no en el eje de las mismas sino a una cierta distancia del eje como en la P2 en la P3 en la P1 situación que no se presenta en la P5 o en la P8 o en la P7 entonces ¿eso qué genera? por defecto cuando realizamos el modelo levantamos el edificio la mayoría de los software generan los ejes de las columnas en elevación aunque cambie la sección todos alineados y los ejes de las vigas coincidente con los ejes de las columnas entonces si tenemos esta que vemos es la planta de la visual anterior acá no se manifiestan esas excentricidades ¿si? entonces tenemos que ver si nuestro programa nos permite luego hacer un desplazamiento de los ejes para que surjan en el modelo esas excentricidades ¿si? acá vemos un detalle de una columna P01 de esquina donde hay dos vigas que concurren BT01 y BT04 los ejes de las vigas presentan excentricidades EI y EX respecto del eje de la columna por lo tanto en la situación real de la estructura las vigas van a transmitir la cara con excentricidades la BT01 E sub I y la BT04 E sub X y por ende le van a transmitir a la columna no solamente las reacciones de vigas sino momentos relacionados con ambas excentricidades ahora si en nuestro programa por defecto BT01 está ubicada a eje de la columna y BT04 a eje de la columna E sub X y E sub I van a ser 0 y esos momentos no van a aparecer en el modelo ¿se entiende? acá vemos una columna de 20 por 150 centímetros donde APA le transmite una viga en uno de los bordes de la columna acá se manifiesta aún más ese fenómeno de excentricidades ¿si? la diferencia entre el eje de ubicación de la viga que transmite la carga al centro de la columna es de 65 centímetros la excentricidad acá vemos una planta real de lo que fue en su momento el edificio Space que mereció algunos videos para comentar toda la cadena de groserísimos errores que se cometieron pero más allá de eso marqué la columna C1 y la viga B2 la columna C1 es de 20 por 150 por 150 como vimos en el dibujo anterior y la columna B2 es de 20 por 50 que apoya en un borde de la columna ¿si? entonces está generando una carga axial y un momento flector asociado con esa excentricidad respecto del baricentro de la columna C1 que está a 75 centímetros de la cara por supuesto que en este caso particular de este edificio el colapso no se produjo por este fenómeno sino por una cantidad gigantesca de errores inaceptables para un profesional serio entonces conocemos cómo generar dichas excentricidades en el programa que utilizamos las que hemos mencionado tanto de vigas como de columnas acá vemos en planta la columna por ejemplo de 20 por 150 con la reacción de la viga a una distancia de 65 centímetros del eje de la columna ¿es factible generar esas excentricidades con el software de diseño? de no ser así dichos momentos no van a aparecer en el diseño de las columnas respectivas eso lo tenemos que tener claro recordar que es frecuente el uso de secciones de columnas alargadas con espesores reducidos y ello va a amplificar este tema y sus efectos ¿sí? cada vez es más frecuente encontrarnos con proyectos con columnas de dimensiones de anchos de 20 o menos de 20 de 15 a veces con la restante dimensión importante un metro un metro veinte o un metro cincuenta entonces este fenómeno se amplifica en sus efectos acá vemos un esquema sencillo de cargas aplicadas y de esquema de fisuración en una viga con tres columnas de apeo y una viga que transfiera dos columnas en la zona inferior en resumen como se puede ver en esta mirada rápida hay múltiples situaciones y motivos que pueden generar dudas en cómo mi programa de diseño aborda el dimensionado y detallado de todos los elementos componentes de mi proyecto por ello el criterio y análisis del proyectista es en definitiva quien permite tomar decisiones y ajustar o modificar cualquier aspecto que lo requiera por más poderoso que sea el software que estemos utilizando prácticamente ninguno aborda todas estas situaciones como reflexión final ninguno que conozca como reflexión final nunca calcules lo que no sabes cómo trabaja decía un gran ingeniero yo diría que nunca calcules si no entendemos claramente cómo es el mecanismo de transferencia de cargas cómo se deforma la estructura cuál es el camino de las cargas hasta llegar a la fundación y por ende a partir de ahí cómo podemos tratar su diseño y armado en las zonas donde se comporte como vigas esbeltas o columnas donde la hipótesis de Bernoulli Navier sea correcta seguramente el tratamiento por las rutinas de programación que habitualmente tienen los software será la adecuada y en las zonas donde eso no ocurra tendremos que recurrir a otros enfoques como los hemos analizado en una cadena de videos bastante importante que hemos desarrollado en cantidad bueno es una reflexión final para los usuarios de programas que hoy en día es el 99% de los colegas para la mayoría de ustedes deben ser todos aspectos conocidos para aquellos más jóvenes o usuarios más recientes simplemente tengan en cuenta estas cuestiones y reflexiones sobre otras que no puedo incorporar acá por una cuestión de tiempo porque en definitiva el verdadero y único responsable del proyecto que a través del plano y especificaciones técnicas se lleva a obra y sobre la base de la cual se desarrolla el proyecto y la obra la construcción misma somos nosotros entonces cualquier barra que esté colocada o cualquier elemento que esté diseñado tenemos que tener clarísimo en nuestra cabeza por qué está diseñado de esa forma y no de otra y si hay un cambio que nos propone el director de obra por una cuestión que suele ocurrir cuestiones durante la ejecución de la misma tener idea de si ese cambio es factible y qué implicancias tiene sobre nuestro proyecto bueno no los quiero cansar ya me excedí los 20 minutos espero estén muy bien en este fin de largo en mi país y para todos los amigos de los países latinos que ven este canal un abrazo a todos nos vemos un abrazo